Aunque usted no lo crea, la idea de poseer un color ha sido una controversia que lleva décadas. Por ejemplo, hay un tono particular de azul ultramarino que está protegido por una famosa marca de joyería. También hay un tono azul que un famoso pintor llamado Yves Klein reclamó como suyo. E inclusive hay una compañía que tiene el rosado más rosado del mundo. Sin embargo, una de estas batallas del color es muy importante para la ciencia. Y se trata de hacer el color negro lo más negro posible. El día de hoy en Steam Vibes te mostraremos por qué el color negro es tan fascinante no solamente en el diseño y en la moda, sino también en la ciencia. De hecho, el color más oscuro que se conoce, que se llama el banca black, es tan absorbente que hace que las cosas parezcan bidimensionales y planas. Te mostraremos cómo sucede esto y por qué es tan importante para la ciencia. Pero además, realizaremos un pequeño experimento en el que delataremos los colores detrás del negro. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Resulta que en el año 2021, un artista llamado Stuart Semple dijo que había desarrollado la tinta de color negro más negra que había en el mood. La llamó Blink, patentó la fórmula y sorprendentemente sí funciona como un negro mate más oscuro cuando la comparas con otras tonalidades de negro. El desarrollo de esta tinta en realidad fue una respuesta a otra tinta que salió al mercado en el 2016 y que se llamó Bante Black, que decía que absorbía el 99.6% de los rayos de luz, lo que convertía a esta tinta en el negro más negro del mundo. Sin embargo, lo que pasó fue que estos derechos de esta famosa tinta estaban a cargo de un solo artista, por lo que no eran disponibles al público. Así que en el 2021, cuando Semple desarrolló su tinta Blink, la hizo disponible para todo el público, menos para el artista que poseía los derechos de Panta Black. Fuera de este chisme cargado de color, en realidad lo que nos interesa en Steam Vibes es saber por qué es tan importante para la ciencia que haya un negro que sea auténticamente oscuro. Y es que para entender esto debemos tener en cuenta que el color negro, una de las características del color negro, es que absorbe todas las longitudes de ondas de luz visible, lo que lo convierte en una ausencia de color. Entonces, en la ciencia, el negro se utiliza para la fabricación de paneles solares y para la fabricación de telescopios, entre otros usos. ¿Por qué? Porque cuando los paneles de luz solares son negros, pues estos pueden absorber la mayor cantidad de luz posible, lo que hace que aumente su eficiencia. Y los telescopios de color negro también son muy importantes porque evitan la reflexión de la luz en su superficie. Lo que hace que los objetos pues se vean mucho más nítidos en el espacio exterior. Entonces, en realidad el lado científico de este color y el diseño del negro viene por la necesidad de la ciencia. Pues es necesario para el diseño y su uso en viajes espaciales y en óptica de materiales que ayudan a mejorar la visibilidad de objetos que están muy, muy lejos. ¿Qué es lo que está pasando científicamente hablando? Pues que este color absorbe casi toda la luz que llega a lo del objeto. Por ejemplo, cuando usted ve pigmentos de color negro normales, pues estos absorben la luz. Es por eso que un carro de color negro se calienta un poco más que un carro de color blanco cuando se deja en un día soleado. Sin embargo, estos colores siguen reflejando la luz suficiente pues para que lo podamos ver, para que podamos ver el objeto. El objetivo entonces de hacer un color negro lo más negro posible es que este pues absorba la mayor cantidad de luz posible. Lo que hace pues que ese objeto se desprenda de profundidad y de las texturas visibles y usted solamente pueda ver la silueta del objeto que está observando. Entonces, retomemos un poco. Nosotros vemos los objetos porque estos reflejan la luz en nuestros ojos. Algunas moléculas pues solamente reflejan colores específicos y pues es esta luz reflejada lo que hace que nuestro cerebro la tome como estamos viendo un color en específico. Sin embargo, a menudo nosotros vemos que los colores en realidad no son una combinación de una sola molécula de color, sino una combinación de varias moléculas de distintos colores. Y aunque nuestro cerebro solamente va a percibir un solo color, pues en realidad dentro de este color que percibimos hay varias moléculas de diferentes colores que se mantienen fiel a sí mismas. Es decir, no es que cambien de color. Y el color negro no es una excepción a esto. Es decir, la tinta de color negro se hace con la combinación de diferentes tintas. Y para saberlo, pues necesariamente tendríamos que buscar una forma de separar los colores que hay dentro del negro. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer el día de hoy con Steam Vibes. Como todo en este proyecto, la intención es que este experimento lo puedas desarrollar en casa con tus hijos o hijas. O si eres profesor o profesora, desarrollarlo con tus estudiantes. ¿Qué necesitas? Pues un filtro de café de color blanco, una tinta negra. En este caso estoy usando un micropunta, pero puedes utilizar un lapicero, pintura, etcétera. Es más, lo puedes hacer con diferentes tipos de tinta si te parece un poco más interesante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente vas a desdoblar el filtro de papel y en toda la mitad vas a poner un círculo de color negro, del negro que tú hayas escogido. Después de esto vas a tomar un vaso y vas a fijar el filtro del papel con un clip al vaso. Posteriormente vas a llenar el vaso de agua hasta que el agua toque el punto negro que realizaste. Y ahora solamente tienes que esperar. Observa muy bien qué es lo que está pasando con el agua, qué está pasando con la tinta y qué está pasando pues con el filtro de papel. Al final pues vas a sacar el filtro de papel, lo vas a desdoblar y déjalo secar. El resultado final tiene que ser algo como esto. Y como te puedes dar cuenta, al final el negro que había en el centro pues se descompuso en diferentes colores. En este caso hay un poco de azul, hay un poco de morado, hay rosado, hay gris, etcétera. Probablemente tú obtengas otros resultados o muy similares. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que para fabricar el color negro, la tinta de color negro, pues los fabricantes de bolígrafos, de pinturas, etcétera, tienen que utilizar una mezcla de distintos colores. Y algunas de estas tintas pues se mezclan mucho más fáciles en el agua que otras. Es decir, son más solubles que otras. Ahora, cuando el agua empieza a subir por el filtro de papel pues arrastra consigo la tinta y la tinta que entonces es más soluble pues viaja mucho más rápido y se transporta mucho más lejos. Por lo que al final pues todos los colores con el que hicieron la tinta negra que tienes tú, pues se empiezan a separar en el papel. Y es también por eso porque probablemente en el papel el último color que usted vea es un azul, un morado, un azul, pues porque este es precisamente el color más soluble en el agua. Y al ser más soluble pues entonces va a viajar mucho más rápido. Esta discusión de desarrollar el color negro más negro posible continúa hoy en día y de hechos hay científicos como en MIT o en Harvard tratando de desarrollar día a día el negro más negro posible. Pues como vimos permite muchos avances en ciencia. Nos vemos en un siguiente episodio.